Bueno, pues empezamos como siempre, porque aparte es que no podemos empezar con otra cosa más que con el séptimo concierto de Luis Miguel en esta ciudad. Castañeda viene llegando. En medio de la noticia de la cancelación del concierto que se había anunciado que ofrecería el próximo 5 de diciembre en León, Guanajuato, y la polémica por la demanda de pensión alimenticia que Araceli Arámbula le fincó, Luis Miguel culminó este martes su ronda de presentaciones en la Arena Ciudad de México y lo hizo sin atender el citatorio que la fiscalía le giró justamente por el reclamo de la madre de sus hijos. A su salida, previo a abordar el helicóptero que lo llevaría de vuelta a su hotel, el cantante saludó nuevamente a sus fans, además del personal de bomberos que lo asiste. Y aunque quiso pasar desapercibida, la primera en abordar el aeronave privada fue nada menos que su hija Michelle Salas. Lo hizo rápidamente antes de que su padre subiera. Por cierto que en otro helipuerto de la Arena, también vimos a María Laura Medina de Salinas, esposa de don Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien disfrutó una noche en familia. María Laura, ¿qué te pareció el show? Increíble. Ya en su hotel, Luis Miguel y su hija Michelle salieron a cenar cerca de la una de la mañana a este exclusivo restaurante de comida china, ubicado en Lomas de Chapultepec, donde un empleado del lugar nos reveló qué fue lo que pidieron. Pato, rompí, camarones y unas carnes. Minutos más tarde vimos llegar al empresario taurino Rafael Herrerías, quien como se sabe, es muy amigo de Luis Miguel. Rafael, alrededor de las tres y media de la madrugada, su personal de seguridad implementó su ya conocido barrera con paraguas negros para cubrir la salida del cantante y de su hija, además de deslumbrar con luces nuestros lentes. Y aunque también intentó escaparse quien sí habló, fue Rafael Herrerías. Está acompañando a Miki, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Cómo lo ve, señor? Muy bien, muy bien. ¿Está contento? Fenomenal, sí. A pesar de que le cancelaron concierto. Fenomenal está. ¿Cómo la apoya? Porque ella habla mucho mal de él, sobre sus hijos, que es un malpapá. Ahí está su hija. Luis Miguel descansará este miércoles para seguir con su gira 2023, mañana en el Estadio Corregidora de Querétaro. El próximo día 20 volverá a la Arena Ciudad de México. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández y Mónica Castañeda. Ahí estuviste, Mónica. Ahí estuvimos, sí, buenísimo, la verdad. Estuvo bueno. El concierto espectacular. Yo estaba muy emocionada porque ya en el concierto de pronto dijo, ¿cómo dice México? Y entonces ya estábamos de la palabra. Ya habló, ya habló. Mi mariachi. Sí, lo primero que dice fuera del script. Oye, no seas un boy, dijo, Mónica Castañeda, por fin te veo. Yo le grité, Miki, pero no resultó. No, no, no. La verdad es que se estuvo mucho tiempo ahí en el helipuerto, no sé, unos tres, cuatro minutos. Y después, junto con Robert y el equipo de camarógrafos, con el chiquilín y con el, este, con este. El huevín. No. ¿Hasta quién era? Con chiquis y con coquis. Nos fuimos hace, con chiquis y con coquis, nos fuimos a las afueras del hotel. Doce y media de la noche, pronto, ya saben, operativos, 55 camionetas, 45 motocicletas. Y ahí vamos todos, junto con otros compañeros reporteros y camarógrafos. Por Avenida Reforma, entonces, uno trataba de colarse a este lado y el moto se abría. Otra trataba de colarse al otro lado y por el otro lado. Entonces, íbamos ahí muy tranquilos y nada riesgoso. Pero hasta que llegamos a ese restaurante lujosísimo, como a la una y diez de la mañana. Y pues ya ahí, de ahí a la una y diez. Y Miki no salía y no salía a tres y media de la mañana. Y nosotros ahí. Ahora, el restaurante no creo que cierre a tres y media. Seguramente se roya a tres horas. Cuando llegamos ya estaba cerrado y lo dejaron abierta a la cocina. Para él. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.